socialista para el impacto en las próximas horas de Otis. Este huracán que ya es categoría cinco, la categoría más alta, el huracán más potente en muchos años. Javier Trujillo, tú estás en Acapulco. ¿Cómo van las cosas a esta hora, a las diez con dos minutos, Javier? Hola, Azucena, muy buenas noches. Te saludo desde el puerto de Acapulco. Nos encontramos ubicados en la zona diamante. Déjame decirte que los efectos del huracán ya se empiezan a sentir. Ha habido inundaciones en diversos puntos del puerto de Acapulco. Los vientos ya son, las rachas de viento ya son bastante fuertes. Se suspendieron las clases prácticamente en toda la entidad. Al mismo tiempo se desplegó el plan marina, se desplegó por parte del ejército mexicano, lo que es el plan DN3E. Llegaron diversas plantas de energía eléctrica procedentes del estado de Morelos. Llegaron a la zona oriente del puerto de Acapulco hasta este momento. Estos son los efectos que se ha dejado sentir en el caso del huracán Otis. Como bien lo acabas de mencionar, es categoría 5. Nunca antes habíamos visto un huracán de esta naturaleza. Todavía no llega en su magnitud. Y lo cierto es que evidentemente el gobierno del estado, los municipales se han estado preparando para tratar de enfrentar este fenómeno. Nunca antes visto en el estado de Guerrero. Así es, así es, puede ser muy peligroso. Javier, cuídate y estamos en contacto. Por favor, gracias. Gracias, Azucena. Muy buenas noches.